Habías preguntado si yo era demasiado guajita o Pep era muy alto. Bueno, pues aquí tenéis la prueba irrefutable. Ey, 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 pero oye, oye, habíamos hecho un trato, ¿qué te pasa? Hola, pixeleros, empezamos otra semana más con este Pixel 4K. Ya no queda nada para el E3 y los nervios están a flor de piel. Nosotros tenemos en Media Station un super reportaje sobre los juegos que veremos en el E3. Así que dejarnos en los comentarios de Twitter con el hashtag E3MediaStation cuáles son vuestros juegos más esperados. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. A Nintendo se le complican todavía más las cosas de cara al E3. Y Scoobysoft, la que antaño fuera la liada clave de la compañía, ha decidido no llevar ningún juego de Wii U al E3 2014. Por lo tanto, la feria angelina se queda sin un apoyo tradicional. Y eso que todavía tienen que lanzar la versión de What's Dogs para la consola de sobremesa. A ver si al final se animan y terminan llevando algo para Wii U. Parece que algún listillo se ha encargado de colocar programas no deseados en una copia ilegal de What's Dogs, que se filtró a finales de la semana pasada en internet. Y qué queréis que os diga, me parece feo. Pero igual lo más feo es piratear un lanzamiento. A ver, que os explico que no os habéis enterado. Que hay que hackear dentro del juego, no el juego. Que luego pasa lo que pasa, os entra un virus en el PC y todo el mundo llorar. Los juegos no se hacen solos y hay que alimentar muchas bocas. Así que, ¿qué menos que pasar por caja? ¡Llamadme loca! Bueno, a mí no, a David Cage. El creador de Billion Dos Almas dice que prefiere que le llamen bicho raro por sus creaciones diferentes a tener que crear juegos normales por obligación. Y oye, razón no le falta. Que seguramente si Sony lo pusiera al mando de Uncharted, saldría algo tan tan raro que a muchos nos darían ganas de tirarnos al vacío con un par de PS3 de las tochas amarradas a los pies. Fase Alpha de Destiny en camino. La sesión de juego previa a la beta, que será cerradísima, comenzará en junio, justo con el E3 previsiblemente. En este momento, algunos afortunados podremos probar lo nuevo de los papás de Halo. Agen de Rockstar sigue vivo. Parece que The Last Guardian no va a ser el único juego que se salte una generación. Agen, el juego policíaco de Rockstar Games, que se presentó como exclusivo de PS3, sigue en los planes del estudio. Battlefield Swat, nuevo episodio. Dicen las lenguas informadas que a finales de este año vamos a ver un nuevo Battlefield llamado Battlefield Swat y desarrollado por Visceral Games. Electronic Arts mantiene el silencio ante el que será uno de sus anuncios. Finalizado el rodaje de World of Warcraft. La película basada en la saga de rol y estrategia de Blizzard ya tiene grabados todos sus materiales. Ahora le espera una larga postproducción de al menos 18 meses. Miedo me da a lo que puede salir de ahí con actores reales. Bueno chicos, como siempre pasamos a leer un par de comentarios. Tengo varios de Zona Foro y de Twitter que preguntan por las figuritas de Nintendo. En concreto, Nivaldor y VideoplayerX preguntan si serán obligatorias desde el principio o serán para añadir extras o DLCs al juego más tarde. Bueno, se supone que las tendremos disponibles desde el principio, pero no serán obligatorias para jugar. De todos modos, en el E3 se darán más detalles y sabremos ya definitivamente si las necesitaremos para jugar, por ejemplo, al Super Smash Bros. También tenemos otro comentario de YouTube de Bunker Aragon 7 que dice Leí que el creador de Counter-Strike dijo que Half-Life 3 está en desarrollo y que Left 4D 3 luce espectacular. Efectivamente, Millie ha dado una entrevista y ha dicho que el juego está en desarrollo, pero sinceramente hace tanto tiempo que no se sabía algo de este juego que creemos que sabe demasiado. Y puede que nadie lo vuelva a ver por las oficinas de Valve. En fin, yo os pregunto, ¿qué os gustaría ver en el juego cuando vuestros nietos puedan jugarlo? Dejádmelo en los comentarios, como siempre, en Zona Foro, en Twitter con el hashtag ElPixel, en YouTube y también en Facebook, que yo los leeré. Así que mañana nos vemos. Llamadme loca. Bueno, a mí no, a David Gates, que dice que prefiere... Bueno, no, y ala, ahí lo del billón me lo salto. Ah, explicación. Vale. Ah, y no digo el nombre de los dos usuarios. Me encanta, me encanta, me encanta. Los apunto para nada. ¿Estás brindando? Telefonito, telefonito, ¿quieres el más pesado del reino? Tú. ¿Qué? No. Mierda, qué engaño.